Militantes del Partido Mujeres Revolucionarias tomaron la caseta al Puente Caracol en apoyo a su dirigencia estatal, encabezada por Guadalupe Díaz, quien se encuentra en el séptimo día de huelga de hambre para que este instituto político sea reconocido ante el Instituto Nacional Electoral, luego de que aseguran que los documentos fueron entregados en tiempo y forma para de esta manera poder participar en el proceso electoral de este año. Así lo informó Gelacio Pérez Ramos, representante de los inconformes. Señaló que de no ser tomados en cuenta por estas acciones, dijo que se plantean mantener por varios días con estas manifestaciones, hasta que haya una resolución a favor del partido y su dirigencia, por lo que resaltó que otras de las acciones que tomarían sería la de bloquear los accesos a esta ciudad. Así también el presidente del Frente de Organizaciones Sociales de las ocho regiones, César Estrada Peralta, señaló que se han estado movilizando en distintas instancias para que el tribunal resuelva esta decisión de reconocer al PMR y de esta manera poder participar en la contienda electoral, por lo que piden que los candidatos que sean registrados por este partido sean reconocidos ante el Yepco. Tras varias horas de detener el tráfico de los vehículos que circulan por el estado de Oaxaca y Veracruz, los manifestantes empezaron a pedir cooperación ante la desesperación de los conductores que tuvieron que acceder para salir del bloqueo. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.